¿Qué mal estamos jugando? No entiendo cómo nos ponen otro delantero. Él es Felipe, el hermano de Claudio. Son todos unos fantasmas. Como el final de la serie Mansión Embrujada. No, 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 que no la terminamos de ver. Ya en el capítulo 5 te das cuenta que ni el perro existe. ¡Selchi! ¡Oh, Dios! Con la misma facilidad que se adelanta el sueldo en Galicia, te adelanta seis temporadas de tu serie favorita. ¡Penal! Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia. Te damos adelantos de sueldo a tasa cero durante un año o hasta 36 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Galicia.